Este es tiempo de Merengue DJ Luigi, Luigi DJ, con talento latino Me gusta cuando mueves, mami, tu cinturita Cuando tú estás bailando, te adueñas de la pista Con esos movimientos y esa precisión Cuando bailo contigo, me sube la presión Y en su flaquita, te espamo un carbellino Su cinturita, te espamo un rebolino Y en tu flaquita, te espamo un carbellino Su cinturita, te espamo un rebolino La cinturita, te rompe toda la pica Me mueves cinturita, yo de toro pa' acá Y baila la cinturita, te rompe toda la pica Me mueves cinturita, yo de toro pa' acá Me gusta cuando mueves, mami, tu cinturita Cuando tú estás bailando, a todo el mundo conquista Con ese remeneo y ese gran sabor Cuando bailo contigo, me sube la presión Y en su flaquita, te espamo un carbellino Su cinturita, te espamo un rebolino Y en su flaquita, te espamo un carbellino Su cinturita, te espamo un rebolino La cinturita, te rompe toda la pica Me mueves cinturita, poniéndolo pa' acá Y baila la cinturita, te rompe toda la pica Me mueves cinturita, poniéndolo pa' acá Y baila la cinturita, poniéndolo pa' acá Y eso es mucha cosa rica Que le dan golpe a los hombres Y los hombres que le gustan, que le den Pulano Yo tengo un amigo mío, se casó con una jeva En la silla muy sencilla, en la silla ella muy seria Y cuando pasó el tiempo, se hizo una devoradora Le da golpe en la galleta, ella es una abusadora Abusadora, abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Abusadora Hasta las que se, hasta las que se Uy, yes Abusadora Abusadora Y Bairán Celine Abusadora Y Yuli Abusadora Inés Abusadora Y Calán Abusadora Quezica Abusadora Y Vicky Abusadora 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 Y Y Huang Y Huang Abusadora 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 Lois Saint Saint E K K K K K K K K genetically Cuando miro tus ojitos, parece que está llorando Y me nega de mi vida en ti, si de mi te está acordando Otra papi, otra Cuando esté bebiendo, yo sigo sufriendo por la misma mujer La sigo esperando y hasta que ya no llegue, yo no dejo de beber La sigo esperando y hasta que ya no llegue, yo no dejo de beber Continúa papi, continúa Yo quiero emborracharte, no quisiera enfriararte, yo tengo que tomar Tráigame otra botella, para ver si encuentro en ella, es raro de olvidar Dime, cerrállame papi con esa garganta que tú tienes Si yo me olvidé de ti, ¿a qué viene a molestar? Si yo me olvidé de ti, ¿a qué viene a molestar? Nada, nada, la media vuelta, si tú tienes vergüenza no me vuelvas a buscar Nada, nada, la media vuelta, si tú tienes vergüenza no me vuelvas a buscar Dame de espalda, 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 dame de espal Dame el pollito, dame el pollito Dame el pollito, dame el pollito Hay que ser un poquito, hay que ser un poquito Dame el pollito, dame el pollito Dame el pollito, dame el pollito Hay que ser caldito, hay que ser caldito Recreo, niños, niños, recreo, a bailar El perico riqueado El perico riqueado Los niños en el recreo Ellos echan su bailao Los niños en el recreo Ellos echan su bailao Se les cumple su deseo Con el perico riqueado Se les cumple su deseo Con el perico riqueado Perico, 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 perico Perico, perico, perico Pateado, pateado Conocí una mujer que no tiene todo Tiene cintura, tiene cadera, tiene una boca Pero muy buena, buena de verdad Esa mujer, ay, me tiene loco Se han combinado Se han combinado Con tanto sueño y gracia Se han combinado Se han combinado Esa mujer Se han combinado Con tanto sueño y gracia Se han combinado Tiene unas piernas Que son de lo último Ritmo sensual En su forma de bailar Brinca y salta Y como se melean Sus movimientos Ay, me tiene loco Se han combinado Se han combinado Con tanto sueño y gracia Se han combinado Se han combinado Esa mujer Se han combinado Con tanto sueño y gracia Se han combinado Esa mujer Esa mujer Vámonos todos, es merengue, no merengue Es merengue, no merengue